El conocido presentador Jorge Javier Vázquez ha venido al Teatro Principal de Zaragoza para dar a conocer su producción, Miguel de Molina el Desnudo, una obra en la que se muestran las grandezas y las penurias del artista combinándolas con mucha copla. Miguel de Molina el Desnudo yo creo que es un recorrido sentimental y muy emocionante a través de la historia reciente de España, visto desde los ojos de Miguel de Molina, una figura que era una grandísima estrella en la España de la época, en la España de la posguerra. ¡Ay, el orgullo gay, maestro, me subo yo a una carroza y me vuelvo loco! La función que está basada en las memorias de Miguel de Molina, en Botín de Guerra y en una entrevista magistral que le hizo Carlos Herrera en los años 90, comenzó su gira en septiembre con muy buen recibimiento. La verdad es que os estaba diciendo que nos ha sorprendido a todos porque se ha desatado en España casi una Miguel de Molina manía. Llevamos de gira desde septiembre en todos los sitios en los que ha estado el espectáculo, ha estado colgando el cartel de No hay localidades. Ella hizo después una versioncita, una guitarrita, pero el mejor, el papi. El presentador también ha hablado de su próxima obra, un musical sobre su propia vida en la que se subirá encima de las tablas. Esta es mi historia, la verdadera, no esas mentiras que se han contado sobre mí, ni la condenación al ostracismo que he sufrido. Si alguien no lo sabe o no se acuerda o no se quieren acordar, yo soy Miguel de Molina.